¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias animes. Bienvenidos, pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Bueno, y vamos a hablar acerca sobre el anime que se llama Gotolun no Hanoyame. Las chicas colaboran con un restaurante de comida rápida. En el sitio oficial de la cadena japonesa de restaurantes de comida rápida, Jotun Motu, se anunció una colaboración con la franquicia multimedia de Gotolun no Hanoyame. En la reservación de una campaña especial que dará inicio el próximo 29 de abril en Japón. La colaboración incluye una variedad de productos disponibles para reservación y otros que estarán entregados como beneficio en la compra de 1000 yenes de productos de algunas de las circulancias participantes. Y ahora cambiamos a ti y cerramos a hablar acerca sobre el anime que se llama PeopleFamily. Anaya revivió un meme prehistórico en una ilustración. Un usuario de Twitter se volvió tendencia de Radic luego de compartir una edición de un meme prehistórico combinando con Anaya Forge, uno de los personajes principales del anime que se llama PeopleFamily. El mencionado meme de DC StarHit surgido en el año 2007 y es escrito como el siguiente. The StarHit es un meme photoshop en el que se superpone la foto de una chica sonriendo e imágenes de desastres naturales y accidentes para dar a entender que ella ha causado algún tipo de calamidad representando en el fondo.